Ya vieron. Ay Dios mío, mira qué es malo, no es malo. ¿Ese es más malo que el otro? Uh-huh. ¿Ese es más malo que el otro? Oye, si ese sentó en el tronco de la mata para que yo le echarle la cubeta de agua. Tírele un beso, tía. Tírele un beso. Sí, el año pasado me daba muchísimos besos. Yo quisiera que tuviera esto en el aeropuerto. Besos de piquito y todo. No, pármelo. ¡Gabriel, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! y 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